A la reacción de Enlace Noticias llegó una denuncia hecha por un ciudadano, el cual asegura que fue víctima de una estafa por parte de una reconocida empresa. El joven expresa que en su necesidad de tener un empleo, creyó en esta propuesta y la vio como una solución a su tema laboral. Yo realicé esta denuncia ya que recibí por medio de mi correo este tipo de documento en el cual era aspirante a un auxiliar logístico en la dicha empresa de RSCorp. Era totalmente falso, me enviaron dos tipos de documento, un formulario y un formulario donde es especificada la vacante. Me tocaba consignar supuestamente 30 mil pesos para los dichosos exámenes, lo cual era incorrecto. Cuando me dirigí al siguiente día al lugar donde tenía que realizarme los exámenes, era una ferretería y no existía ninguna EPS para realizarlo. Luego me dirigí a la dirección que aparecía en el otro documento y me llevaba a una casa en la cual nada que ver. Llegué a mi casa, realicé la respectiva llamada para la parte donde tenía que hacerme los exámenes. Me constituyó un señor y me contó efectivamente que ya había demasiadas personas que habían hecho el mismo procedimiento, pero que se trataba de un fraude. El ciudadano advierta a la comunidad para que nadie más sea víctima de esta estafa, ya que según lo expresado por el joven denunciante, han caído en la trampa creyendo conseguir un empleo. Gracias. 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 Gracias.